Muy buenas amigos y suscriptores de mi canal. Bueno, en este video corto les quería mostrar cómo podemos hacer fácilmente compost en casa, con los residuos de cocina. Les muestro el sistema que tengo yo. Como pueden ver, tengo tres baldes, tres tachos o como se le llame en su país, un recipiente, uno que tiene la basura común y cotidiana y en el otro tengo un balde sin agujeros y este, que ya tiene algo de compost, tiene agujeros varios en el fondo, el cual al tirarle todos los residuos, la misma humedad va a hacer que quede en el primer balde. ¿Sí? Al final de cada día lo que les recomiendo es que a todo aquello que residuos de cocina, cáscara de banana, de verdura, de fruta, nada de carne, ¿no? Obviamente porque se descompone, tira mal olor, cáscaras de huevo, como se puede ver aquí, se le va colocando y al final, les decía, de cada día, se le coloca la pequeña capa de tierra. ¿Sí? Tierra común y corriente que tengan en la calle, en el campo, ¿sí? No hace falta que sea la tierra ya compostada, ¿sí? Porque la idea es justamente compostar la tierra que nosotros vamos agregando entre capa y capa. Espero que el video les haya gustado, ¿sí? Si es así, déjenme un me gusta y compártanlo con sus amigos.